¿Me apretá el mazo y el platillo? ¿Me apretá el cubrimiento, como sin un plazo? Fíjate que no, Fíjate que no, Fíjate que no. Fíjate que no, Fíjate que no, Fíjate que no, Fíjate que no. ¿Ves? Armas de guerra, armas de guerra protegiendo un asentamiento de narcotraficantes en una zona liberada, esto es en Villa Celina, en La Matanza. Un desarmadero de coches y un aguantadero donde se alquilaban a La Matanza. Cuatro delincuentes a bordo de una camioneta huyeron de un control policial pero fueron detenidos. Esta es la preocupación que tienen todos los argentinos, Marcelo, el tema de la inseguridad y el tema del narcotráfico, que se mete en los lugares donde están los que menos tienen, ¿no? Todo es una causa de un secuestro de armas. Esta es una suerte de cámara secreta o sorpresa. No tengo un tante, no tengo nada, ¿eh? Dale, 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 mandalo, 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 mandalo. Procedimiento. Narfo, acá, muy cerquita, como dijo Marcelo, de la capital de... En La Matanza, cuatro delincuentes a... ...en la matanza, cuatro delincuentes a... ...en la vida, también en la matanza... ...en la matanza, cuatro delincuentes a... ...en la matanza, cuatro delincuentes a... ...en la matanza... ...en la matanza, cuatro delincuentes a... 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 ¡Gracias! Exactamente en La Matanza